Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel, te saluda desde Canal C. Hola Joel, mucho gusto, ¿cómo andas? Bien, bueno, a ver, simplemente como para saber dónde estamos parados, ¿cuál es la situación hoy actual del dólar y cuán cerca o cuán lejos estamos del probable default? A ver, son temas que van de la mano, a ver que cada uno también tiene su propia dinámica. Pero hoy tenés tres tipos de dólar, cuatro quizás. Uno es el dólar oficial, la vacunación o el que se manejan para las importaciones, el que está un poco debajo del 70. Vos tenés el dólar turista o el dólar ahorro, el que te cobran con la tarjeta, cuando te compras un dinero en el exterior o que podés comprar unos 100 dólares, 30% más, está cerca de 90. Y después tenés el dólar bolsa o el dólar net, en su relación también internacional que es el control que la ingresa, que es un dólar fíble y fiscalmente correcto, vamos a decirlo así. O sea, cualquiera que opere en esto lo hace en blanco. Y después tenés el dólar blue. El dólar bolsa hoy es el nivel de 122, 123. Su versión con liquidación en el exterior, que es el control de liquidación, alrededor de un 3% más caro. Y después tenés el dólar blue, que es un dólar informal. Es el único de todo esto que estamos hablando que se supone que no es legal. Más allá de su uso en la Argentina, lo hacía bastante extendido. Y estaba por arriba de 130, 132, 135. Es muy difícil ponerle un precio, porque hoy con las restricciones a la movilidad que siguen existiendo y el acceso destructivo que sigue existiendo, por lo menos lo que se escucha es que los movimientos son mucho menores a los tres mercados anteriores. Hoy se tienen que tomar una referencia al dólar, es 122, 123, que es el dólar MEP. Es un dólar, obviamente, que está manejado en parte por la cantidad de pesos que están dando vuelta en la economía. Y eso es una realidad que vamos a seguir viviendo y con default o sin default vamos a seguir existiendo. Pero también, ahí pasamos a la otra pregunta, tiene adentro una serie de expectativas. Es, bueno, Argentina va a normalizar su situación con los anteriores externos, y va a poder tener un flujo de dólares y de capitales con el exterior más normal. Bueno, si eso se da, que primero las conversaciones se extendieron, no se cerró el canje, como en algún momento pretendía el gobierno el día viernes 8, sino que se extendió el plazo hasta el 22. Y, bueno, ahí es muy difícil hacer una prognosis. Está claro que si el gobierno no hubiera querido el default, no se hubieran pagado todos los servicios de lauda desde agosto del año pasado, donde el paso del Frente de Todos ganó con una victoria que prácticamente lo conducía en forma directa a la presidencia. Y desde ahí hasta los primeros días de abril, se pagaron todos y cada uno de los servicios de lauda internacional. Y este canje, más allá de que tuvo muy poca adhesión, justamente para corregir esa situación, se dejó abierto y se sigue conversando. Entonces, ¿hay voluntad de arreglo? Y en esta parte creemos que sí. Se va a arreglar, y ahí está mucho más difícil, porque se mezcla esta famosa palabra, sostenibilidad de la deuda, que es básicamente una planilla de Excel. Porque vos estabas haciendo una serie de supuestos de cuánto va a crecer la Argentina, cuál va a ser el tipo de cambio, cuál va a ser el gasto público en los próximos 10 o 15 años. Y, bueno, una tasa de descuento para los bonos, para asignarle en función de una quita de capital interés, es un balón. Toda esta ecuación es la que se está charlando. Si el gobierno pretende llegar a una arregla con los acreedores, va a tener que aflojar un poco la oferta inicial. Probablemente no al punto de lo que quieren los acreedores, pero sí a un punto intermedio que les permita, por lo menos arreglar con una gran masa de bonitas, posiblemente una quedará afuera, pero si se arregla con esa gran masa de bonitas, Argentina no entraría técnicamente en su default y eso le permitiría no solamente al Estado seguir en línea, sino fundamentalmente a las empresas. Ahí es donde está el tema más importante de evitar la caída en cesación de pagos para que todas las empresas que tomen cauda a nivel internacional y para que todas las líneas que puedan venir en un mundo que va a tener tasa cero por muchos años puedan ser aprovechadas con las empresas locales para invertir, que es lo único que te va a dar en el tiempo de crecimiento económico. ¿Hoy crees que es seguro invertir en dólares, digo, por la situación también particular que está viviendo el mundo, pero que está viviendo también particularmente Estados Unidos? A ver, el dólar va a seguir siendo, por lo menos por un tiempo, la moneda de referencia. Haber pasado otras crisis, quizás la del 2008-2009, es la que tenemos más fresca en la memoria, que es el sistema financiero. Y todo lo que se decide, el sector debe parar su valor y más, no sucedió. Sí, se me van a preguntar si esto hay que ver cómo se desarrolla la mayoría de la pandemia, en la serie de cuestiones. En el mundo también hay muchísimos millones de dinero, no solamente dólares, euros, dólares y otras monedas, necesito una gigante cantidad de dinero, y han puesto tasas de interés muy bajas. Eso en aras de tratar de que la economía mantenga un cierto dinamismo, y fundamentalmente que cuando se salga de las restricciones y se impone el COVID, vuelva a funcionar y haya incentivos a gastar y a invertir en la economía real. La realidad es que si eso funciona, en alguna medida, en alguna medida, vamos a tener, no sé si inflación es la manera de la que conocemos en Argentina, pero sí una revalorización masiva de otros activos. Bueno, si todo sube en función del dólar, quiere decir que el dólar pierde valor. Eso creo que sí es algo que puede pasar. Entonces, de corto plazo, y dado los problemas que tenemos en Argentina, y el dólar es que tiene la moneda de referencia como activo fuerte local, yo no me preocuparía tanto. De mediano plazo, sí creo que tenés que ver dónde invertir tus dólares, porque no van a mantener capacidad positiva en el mundo, en los próximos años, creo que hay otras cosas que le pueden ganar al dólar y tenés que ver si eso lo invertir. Se entiende. Ya el dólar, el valor que está hoy en Argentina, no contra el peso, sino contra bienes, empieza a ser interesante. Cuando ves que ciertos productos inmobiliarios han caído en valores, o sea, han mantenido su valor en pesos, o su valor en dólares oficiales, los autos, también se nos fue un ejemplo, y vos tenés dólares que valen en doble, bueno, ya empiezas a ver si, ya sea para ahorro o para consumo, no tenés alguna posibilidad mejor que simplemente atesorar o comprar dólares. ¡Gracias!